hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y como vieron en el título del vídeo el día de hoy vamos a hacer una mascarilla capilar hidronutri reconstructiva no sé si esa palabra exista realmente sólo sé que cuando pensé en esta mascarilla ese nombre fue el que se me vino a la mente y porque quise llamarla así bueno recuerdan que cuando les hice el vídeo del calendario capilar hablamos de la hidratación de la nutrición y de la reconstrucción el calendario se hace inicialmente para ir conociendo el cabello para ver qué necesidades tiene sobre todo en la etapa de transición o cuando tu cabello está demasiado maltratado recuerden que esto no es sólo para las rizadas esto es para todo tipo de cabellos sean lisos ondulados crespos afros como tengas tu cabello el calendario te va a servir para conocer tu cabello y a medida que va pasando el tiempo ya tú sabes cómo se comporta qué necesidades tiene de acuerdo a eso vas haciendo tus mascarillas entonces yo ya no llevo un calendario capilar al pie de la letra si hoy me toca hidratación pero siento que mi cabello necesita es aceites pues no me voy a ir a aplicar cosas de agua sino al contrario puede hacerme una mascarilla nutritiva o sea la idea es que con ese calendario conozcas las necesidades de tu cabello y ya a partir de eso ya vas mirando qué es lo que le hace falta a tu cabello y combinar mascarillas como lo que hice yo ese día o sea yo ese día me desperté miré mi cabello y dije este cabello está horrible está inmundo o sea necesita urgentemente algo que le dé agua que le dé aceites que le dé reparación reconstrucción o sea yo necesito como todas las tres etapas en una sola por eso pensé inmediatamente en mis mascarillas de escala pues que ya tenía una para cada etapa y pues que las podría combinar entre sí así que lo que hice fue tomar dos cucharadas de la de escala de almidón de maíz dos cucharadas de la de óleo de coco que es únicamente mascarilla y dos cucharadas de la de cajo y murumuru ahí están la hidratación la nutrición y la reconstrucción las mezclé siento que exageré en el momento de agregar las cucharadas yo agregué dos de cada mascarilla pero me sobró producto y lo tuve que utilizar después pero ustedes lo pueden hacer con una sola cucharada de cada mascarilla obviamente si ustedes no tienen las mascarillas de escala no tienen cómo combinarlas no se preocupen pueden utilizar cualquier mascarilla que tengan de las venden de sobres ustedes buscan una que sea para hidratar una para nutrir una para reconstruir o reparar y las pueden mezclar hagan de cuenta que esto es la típica repolarización capilar donde se mezclan varios tipos de mascarillas para diferentes necesidades y así llevarle como todos los beneficios al cabello cuando yo tenía la queratina tenía el cabello liso yo al principio de los vídeos cuando comencé con este canal les hice ese vídeo de una repolarización capilar de mezclar varias mascarillas que tuviera la mano entonces es lo mismo si ustedes no tienen esas mascarillas de escala no hay ningún problema también la pueden hacer casera como puede ser una casera un ejemplo claro pueden tomar penca sábila o la aloe vera que eso sería la hidratación tomar aceite de oliva o aceite de coco que sería la nutrición y un yogur natural o leche en fin que sea la reparación o la proteína que le vamos a aportar con esos tres ingredientes también vas a hacer exactamente lo mismo que hice yo después de mezclar estas tres mascarillas las apliqué sobre el cabello recién lavado húmedo y enfatice en las puntas que es donde más se ven los daños luego me coloqué doble gorro para aportar calor la dejé ahí unos 30 minutos y luego la retiré con agua fría y no me apliqué acondicionador porque estas mascarillas son súper buenas porque también ayudan a desenredar el cabello dejan el cabello muy suave entonces no hay necesidad de aplicar acondicionador luego lo dejé secar al aire libre me hice mi definición normal y ya cuando se secó del todo el cabello quedó espectacular me encantó el resultado se ve un cabello sano se ve con brillo se ve humectado se ve hidratado queda sedoso el cambio en serio que fue del cielo a la tierra si ustedes tienen en sus casas cualquier tipo de mascarilla que la puedan utilizar para esto para hacerse como esa esa digamos que es como un cóctel de vitaminas que vamos a ponerle a nuestro cabello un cóctel de muchas cosas y eso va a ayudar mucho a fortalecer el cabello y eso lo pueden hacer una vez al mes o cuando vean como yo que su cabello está horrible y que necesita todo eso yo no es que lo haga una vez al mes esto apenas lo hice una vez a mí me gusta experimentar me gusta mezclar ingredientes sobre todo ingredientes que se puedan mezclar entre sí por eso escojo siempre mezclar como las mismas marcas si tienen por ejemplo la marca Legit que es muy buena tiene muy buenas mascarillas de esas que venden en sobrecitos entonces pueden combinarlas entre sí y traten de buscar mascarillas que sean muy libres de químicos o sea que no tengan tantos tantos químicos raros que ustedes lean y no sepan ni que es lo que están leyendo que los ingredientes que les prometen en la parte de adelante que si los tengan si quieren el segundo o tercer ingrediente o sea que sean de los primeritos ingredientes que no los tengan al final porque si no no van a hacer absolutamente nada también busquen libres de siliconas porque la idea es aportarle cosas de verdad al pelo no brillos de mentiras o cosas de mentiras y van a ver como su cabello se comienza a recuperar y a estar siempre sano y bonito y listo no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el video no olvides darle like no olvides compartirlo te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao